Aquí, el que decide, el que marca la política, el que dice cuál es el camino es el gobierno de España, que es el que tiene la competencia, el que tiene mayoría absoluta y el partido que siempre ha aplicado recetas que han servido para el fin de ETA. Por lo tanto, serán consejos, serán sus comentarios, serán sus reflexiones, pero el que decide, el que hace y el que marca el camino no es otro que el gobierno de España, que para eso tiene mayoría absoluta, que para eso tiene presidente el gobierno, que para eso tiene ministerio y para eso tiene claro que esto que hemos conseguido con mucho esfuerzo de que ETA tenga que replantearse, asesinar, tiene que convertirse en convivencia verdadera y plena gracias a la autocrítica que debe hacerse de todos esos atentados. Con opiniones a tener en cuenta, porque es el Lendakari, pero él podrá hablar de la política educativa que se hace en el País Vasco y como ayuda, él podrá hablar de la archaña y como ayuda, él podrá hablar de cómo se plantea que en el País Vasco se cumpla el estatuto de la Garnica y convivamos, pero él no decide la política penitenciaria, pero él no decide la obra de las fuerzas de seguridad del Estado y él no decide la actuación que hace el gobierno de España. Él es el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, exclusivamente eso. Y en el asunto del final del terrorismo, en el asunto de la gestión del final de ETA, que el Partido Popular la asume y la aborda con ilusión, con esperanza y con fortaleza, la marca el gobierno.